buenos días hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en el realme 9i para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta de memoria la tarjeta sim y una llave extractora pero también se puede usar la punta de un clip ahora tenemos que encontrar la gandeja que está aquí lo importante es este orificio pequeño porque lo tenemos que presionar ligeramente con la llave extractora para sacar a la bandeja las dos y aquí como podéis ver tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y para dos tarjetas siempre que estuve siempre entonces ponemos todo en su lugar de igual si vamos a poner la tarjeta sim en sim 1 o sim 2 pero podemos elegir sim 1 ya y ahora insertamos la bandeja dentro del dispositivo y todo va a funcionar pero algunas personas bueno nosotros no tenemos ninguna contraseña para la tarjeta sim pero algunas personas si van a necesitar e introducir contraseña o mejor dicho pin de vuestra propia tarjeta sim y después todo va a funcionar bien sin problemas es todo muchísimas gracias por ver el vídeo ah e ah ah